Hola, soy Carlos Grosso y les doy la bienvenida a este primer podcast sobre el paisaje cultural cafetero colombiano. Bienvenidos. En este momento varias personas se estarán preguntando ¿y qué es el paisaje cultural cafetero? Y la respuesta a este interrogante pues es muy sencilla. El paisaje cultural cafetero es un ejemplo sobresaliente de adaptación humana a las condiciones geográficas difíciles que desarrolló la caficultura de ladera y montaña. Reúne áreas específicas de 51 municipios de Colombia, 858 veredas cafeteras de los municipios de Caldas, Quindío, Rizaralda y Valle del Cauca. El paisaje cultural cafetero cumplió 10 años en junio de 2021 de haber sido declarado por la Unesco como patrimonio mundial. Por ser un ejemplo excepcional de un paisaje cultural sostenible y productivo que se adapta a características geográficas naturales y, oigan esto, únicas en el mundo. Hablamos con el gobernador del Quindío Jairo Jaramillo, quien manifestó que el hecho de ser parte del patrimonio mundial de la Unesco ha permitido profundizar más y afianzarse en lo que ellos son. Cultura y caficultura. Realmente lo que nos permite el título es afianzar y cuidar lo que tenemos. Este territorio que son 1,845 kilómetros cuadrados del importante del Quindío, con sus 12 municipios, de los cuales 10 pertenecen al paisaje cultural cafetero. Realmente es cuidar lo que tenemos, fortalecer la caficultura, fortalecer nuestra cultura y realmente apropiarnos de lo que somos. Y es que ser parte del paisaje cultural cafetero ha permitido también estar en el radar de turistas internacionales. Realmente este turismo tenemos que cuidarlo mucho, que la carga sea lo suficientemente buena, pero que no afecte realmente lo que tenemos. Municipios como Salento, Finlandia, Pijao, municipios como Génova, realmente resisten una carga, no una carga excesiva. Yo creo que ahí es donde tenemos que cuidar, que podamos, que la gente comparta y que tenga la experiencia de vivir. ¿Qué es el paisaje cultural cafetero? Tema de aves, tema de carreteras, tema de gente buena, territorio de paz, pero sin afectarnos el tema ambiental. En el Quindío, por ejemplo, a la gente le gusta reinventarse y por ello actualmente hay una gran oferta de turismo de inmersión y algo que es sumamente llamativo y a mí en particular me encanta. El avistamiento de aves. Realmente le estamos apuntando a unos sectores de turismo que no se habían explotado, que es turismo comunitario, que es el turismo de inmersión, que puedas vivir la experiencia de estar en una finca cafetera, de vivir lo que se vive ahí. En este rincón de todo el eje cafetero que era el viejo Carlos, que es Génova, tenemos el kilómetro cuadrado con más diversidad de aves del mundo. Tenemos el mejor café del mundo, ha salido de acá. Así que tenemos mucho para ofrecer, pero sin afectar, digamos, el tema medioambiental del departamento. El Quindío es un departamento muy pequeño, como he dicho yo, chiquitos pero pinchados. Vamos a tratar de cuidar realmente lo que tenemos y no perder nuestra raíz, que es un tema de corazón verde, corazón de Colombia. Escuchen bien, hay algo importante para las nuevas generaciones del Quindío, y en mi opinión, lo debería tener todos los colegios de este país. La Cátedra del Paisaje Cultural Cafetero. Queremos que los jóvenes, niñas, jóvenes, adolescentes, se puedan sumergir también en lo que tenemos. Que sepan que es un yarumo, que sepan que es un ayacán, que sepan que es la cultura cafetera, que sepan que es un barranquero, que sepan porque venimos de tierra de árboles, de pioneros y del sol. Y en este aniversario número 10 de haber sido declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, el Paisaje Cultural Cafetero, Jenny Velázquez, coordinadora de este proyecto, nos compartió que es un orgullo ser reconocidos a nivel mundial. Esto es un reconocimiento a la excepcionalidad de nuestro territorio, de nuestra cultura, porque no hay nada como esto en el mundo. Es ese reconocimiento a nuestras familias, a su tradición, a producir el mejor café del mundo, a que esta cultura cafetera es una cultura para el mundo, que tenemos una institucionalidad que ha estado durante toda esta historia y que ha permitido la participación, la democracia en nuestro gremio cafetero, en la Federación Nacional de Cafeteros, y ese equilibrio entre mantener la tradición de la producción con las nuevas tecnologías que nos permitan hacer sostenible el paisaje. Jenny celebra estos 10 años reconociendo el trabajo en equipo realizado por el Gobierno Nacional, la Federación Nacional de Cafeteros, la Academia, gremios, empresas, por mantener vivo este paisaje cultural cafetero. 10 años de un territorio excepcional, el cual se puede disfrutar viniendo a conocerlo, disfrutando de su café y de su gente, y, por supuesto, de todo el paisaje hermoso de un territorio excepcional para la humanidad. Por más de 150 años, el cultivo de café ha sido uno de los principales referentes económicos y culturales para la región de los Andes centrales colombianos. Es el resultado de varios años de trabajo de diferentes entidades y de compromiso institucional de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y del Ministerio de Cultura. Ser parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO es un reconocimiento al esfuerzo, dedicación y, ¿por qué no?, trabajo de varias generaciones de caficultores que han logrado perpetuar este legado para Colombia y el mundo. Por ahora me despido y los espero en el siguiente episodio de este gran tema, el paisaje cultural cafetero. En el episodio número 2 visitaremos un café típico quindiano. Nos atenderá su propietario, Gilberto Loaiza. Con él aprenderemos a conocer otro ángulo de el paisaje cultural cafetero. Gracias por escucharnos. Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia. Gracias. 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 Gracias.